está pésimo demasiado tarde yo no sé qué suerte que nosotros tenemos con esa carretera con una carretera tan importante que la de moca gaparen antes que la que une es el turismo de puerto plata y eso sube y cabaret y de todos esos años eso está malísimo yo estoy de mano estoy aquí bueno voy a decir algo mira todo en contra también hicimos ganar que se gana que el presidente ganar y damos esos chivos loco no tengamos vamos para un año luchando con la carretera de jamás de norte y no quiere ser se están haciendo los chivos lo que yo ya nosotros estamos cansados y fue con el otro gobierno ahora viene con este mismo gobierno se están relajando nosotros vamos con ella ahora de verdad es un grupo de hombres nosotros los choferes unimos todo y prender la carretera con los peregrinos de moca con todo esto vamos a prender de verdad la carretera ahora si no y no van auxilio a arreglar la carretera de jamás de que está de granada otra vez no sirve totalmente no sirve estoy de acuerdo que nos la vayan a arreglar la carretera si no la vamos a prender candela candela de verdad que vamos a prenderse la de verdad la candela ya abajo que estamos cansados ya el carro mío yo ni lo puedo prender porque está de granada el carrito ya y todo lo que tiene aquí viene aquí además están burlados todo lo que tiene viene aquí y además quejándose aquí mosca quejándose aquí mosca yo que no tengo nada tampoco me puedo caer le vamos a prender candela el presidente de la república que se ponga activo para allá arriba que está desbaratada la carretera de jamás de noche no no intransitable por ahí no hay forma de pasar en los sanjones que uno no no encuentra por donde pasar los vehículos chocando deteriorándose explotándose accidentes todos todos los días casi mente porque usted sabe una carretera que no sirve y a cada rato accidente a mí mismo me van a estar en la guagua allá atrás que me frené en una zanja y vino un carrito sin freno pon y me trayó la guagua y eso es a diario y gente cayendo entre la entre la zanja abajo entre una zanja mal hecha que hicieron la gente cayendo abajo y no han puesto asuntos para eso las autoridades no sé qué es lo que van a hacer con nosotros porque se nos están acabando los tiempos que tenemos esta pandemia y las autoridades con la carretera no van a acabar nosotros nos jodimos ahí y y menos te me 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 me